Gracias mamá por lo que soy y también por lo que no soy Discúlpame si alguna vez te lastimé sin querer Mamá recuerdo ni niñez, tu sacrificio y tu amor Hoy mira el tiempo que pasó, como cambié y para bien, para bien Tú creíste en mí y soñaste también y ahora es tiempo y yo tomé mi decisión Lo que soy y quién soy es gracias a ti y te quiero, te quiero